Para mí era una mañana como cualquier otra en cautiverio. Yo estaba descansando en mi hamaca después de haber hecho mi rutina de todos los días. Encendí el radio y me dispuse a escuchar un programa que doy a todos los domingos. Era muy común que los helicópteros pasaran volando abajo, por eso nadie les ponía atención. Todo el mundo seguía haciendo lo que estaba haciendo. En general los helicópteros volaban en pares. Les puse atención y me pareció que habían más de dos, que eran muchos más. Y de pronto dieron la vuelta y se dirigieron directamente hacia donde yo estaba. Después de seis años de rezar y soñar, llegó el milagro que tanto había esperado. No había tiempo que perder. Todo dependía de la decisión que estaba a punto de tomar. Correr o morir. Y yo estaba dispuesto a correr. Me tiré al suelo y me arrastré. Cuando pude me levanté y me escondí detrás de los arbustos. Las balas zumbaban a mi alrededor. Cuando pude me levanté y caminé muy alerta, pendiente de algún guerrillero que pudiera verme e intentara matarme. La misión de rescate toma a la guerrilla completamente desprevenida. Soldados de las fuerzas especiales descienden de helicópteros en el campamento y se mueven rápidamente hacia la ubicación de Fernando. Las fuerzas especiales cierran el anillo de seguridad. Los guardias que están cerca a Fernando son los primeros en caer abatidos. guerrilleros por todo el campamento corren hacia la selva, incluyendo al comandante. ¡Vamos! ¿De dónde está presionando el abuso? ¡Eso es un puto solo escapado! ¿Cómo así que se ha escapado? ¡Un retirador desde que se ha putado! ¡Vamos! 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 ¡Legamos muy tarde! ¡No había tiempo! ¡Cómo que no había tiempo! ¡Siempre hay tiempo! ¡Hay que controlarlo como se hace! ¡ ===